¿Por qué le gustaba ser feo? Si es hermoso, güey. ¿Qué hizo pancaque? La panquecilla. ¡Ay, no será la vida! Está bardeando junto al otro. Malo de mierda, le debes estar diciendo en este momento. El flanqueo de Boogie, güey. Se mamó el Boogie con su pedazo de flanqueo. Impresionante iniciación del mexicano. Proveniente de la mejor escuadra de México. Wittalen. Siempre confiamos en Messi. Siempre confiamos en Wittalen. Cuidado porque Toplop está pulvera. ¡Se tira Wara! ¡Wara lo roba! Lo robó Guarita. Guarita de guantes blancos. Copa política y con elecciones. El equipo de Furio tiene el alma. No pasa nada. Archer haciendo mucho daño. Archer en la backline. Archer que saca una kill. Archer que está contra Harry. Cuidado con Cerito. Archer que quiere hacer mucho daño. Igualmente se queda contra Toplop. Archer sigue con vida por el flanco. No lo puede matar. Archer contra el mundo. Archer contra 4. Si lo hace es un genio. Falló la ulti a melee. Llega Jelly con todo. Va a buscar la espada del Zenith. Archer sigue con vida. Se posiciona de manera perfecta. Archer está desenfundando lo mejor de su repertorio. Creo que lo van a poder matar. No mentira. Sigue con vida. Archer está en 1 vs 9. ¿Qué está haciendo Archer? No puedo creer es el mejor de Cardi de Latinoamérica. Tres personas contra dos. Llega a ganar el R7. Espén, 4. No de atrás. Yo me muero. No puedo creer. Mirá lo que está pegando. ¡Oh! ¡Es que ha sido! ¡No! ¡Es que ha sido un brazo! ¡A que pega este neve! ¡Donde mierda juega! ¡Que Messi! ¡Tráemelo a 0! ¡Seo! 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 ¡Siempre! ¡Seo! ¡Un exterminio puede ser un pentakill! ¡Se lo están dejando! ¡Penta! ¡Se lo están dejando! ¡Se volvió! ¡No! 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 ¡Sabe hacer! ¡Esperó en el momento! ¡Lo agarró con el agro! ¡Se va a morir! ¡Pero se va a morir como un héroe! ¡Mentira! ¡Es otro gameplay! ¡Por favor! ¡Cantalo! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡A un favorazo de la muerte, muchachos! ¡Están a bailar! ¡Ambos equipos saben que están en relegación! ¡Y se divierten como quien quisiera! ¡Me gusta! ¡Me gusta igual! ¡Buena actitud realmente! ¡Sí! ¡Muy lindo! ¡Muy divertido! ¿Había que le flashearan la cara y le peguen un base? ¡No! 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 ¡La cago! ¡La cago! ¡Hijo de puta! ¡Traidor! ¡Farticódicos! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Eso! ¡Cantézla, weá! ¡Pero si nosotros no somos castes, weá! ¡Ay! ¡Qué weá! ¡A ver quién dijo esa weá! ¡Cantézlo vos, pues, weá! ¡Cantézlo vos, pues! ¿Quién dijo esa weá? ¡Qué pequé de él! ¡Cantézlo vos, pues! ¡Con una XD, minúscula! ¡Suscríbete vos, weá! ¡Qué weá me decía! ¡Pone Castilla, weá! ¡Suscríbete, weá! ¡Qué mierda quiere el culo! ¿Vos ponen que le pide a demandar a un weá? ¿Lo demandó? ¿Lo demandó? ¿Aún la XD le están faltando la risa, muchachos? Relájense un poco, sí. Man, dos o once, amigos. ¿Qué peor puede ser? Tal, Ackerman, que lo vio por primera vez fallar un gancho, amigo, amigo. ¿Qué está pasando con la Fuerza del Infinito? ¡Qué hizo Pancaque la Panque? ¡Es un blatro de la luna! ¡Ay, no te da la vida! ¡Es Panque! Seguramente se está bardeando junto al otro. ¡Valo de mierda le debe estar diciendo en este momento! ¡Ah, no! ¡Estáseo! ¡Estáseo! ¡Mira, mira! ¡Está machido! ¡Está machirando! ¡Está machirando! ¿Por qué le gustaba ser feo? ¡Si es hermoso, weón! ¡Eso es tu weón! ¡Ay, pero weón! Se veía mejor en la cámara. ¡Vuelve, Bugax! ¡Vuelve! ¡A Infinity Inscore! Y ya se ha muerto dos veces la cámara que nos lleva para el otro costado. ¡El Observer es un grande, ah! ¡Te amo, Observer! ¡Te amo! ¡Poneme esto en el EDA sin manos! ¡No te lo puedo creer! ¡Nos perdimos la kill de la parte superior! Bueno, una relación de amor y odio con el Observer. Que tengo, te quiero mucho. ¿Dónde estará Felipe ahora, no? Y practicando mi Fortune, seguramente. Me pidió una beca de Edge Infinity. ¡Esta es lo que provoca la lelea. Sí. Juntar a la familia. Imaginar amistades. ¡No te quiero poner en el pequeño armenado! ¡Oye, weón! ¡Eh, Erdy! Aprovecha también. ¡Ah, esa es que es muy tierna, amigo! ¡Por favor, mira eso, man! Sí, pero después te eché un vómito en la sulti, boludo. Que vos decís, what the fuck! ¡Igual es miel! ¡Ay, qué ganas de un tecito con miel! ¡A ver, Cogmouth! ¡Ay, gracias! ¡Eso es un tierna! ¡Bueh! No sabes si está acompañado, pero si viene. Viene Horus y lo salva. Sí, no creo que... ¡Frigil, Frigil! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, la mierda! ¡Tanto va a aguantar! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡La c... de la hora tan... tan... bufiado, bastard! Pero también hay que aprovechar de pedirle perdón al editor de la LLA por la calidad de este contenido en este momento. Estamos de vacaciones, pero lo estamos haciendo con mucho cariño. No se olviden de suscribirse y apretar la campanita y comentar. ¡Esa es mierda! ¡Vamos todos los crímenes! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste, no soy tan bueno!